Bueno, creo que va a ser la primera entrada del canal de YouTube solo para mostrar, llevaba mucho tiempo queriendo hacer un proyecto parecido a este y nada, para mostrar más o menos lo que acabo de empezar aquí hay un un poquito más empezado mira, pues la idea en sí es hacer una especie de tutorial pero tomando en cuenta que yo no soy un experto, así que se aceptan todas las críticas posibles acá también tenemos otro proyecto que he empezado un poquito un casquito, la idea es hacer un grager, no por nada sino por el hecho de que es un poco más simple y por ahora es lo que me veo capaz de hacer esto ya es chapa de 3 milímetros, no sé si yo, si se apreciará si más o menos se verá el espesor que tiene voy a poner aquí mi comparación ahí está, una de un milímetro, milímetro y medio, perdón y una de 3 milímetros es muy dura, nunca había trabajado con algo así así que voy a tener que darle algo de calor para terminar de darle una forma pues un poco más en condiciones nada, muchas gracias y ya iré subiendo más cosas un saludo